Pues si todavía no ha planeado cómo puede bajar unas libritas de más, el Dr. Bolio nos acompaña con las dietas más populares para el 2019. Así es. Sí, sí, sí. Estaríamos hablando de la más popular de todas, que es la dieta keto, la famosa keto para acá, keto para allá, yo voy a hacer keto, esta cómo la vamos a hacer la keto. Y miren, quiero que entiendan lo siguiente. Esta dieta se publicó en 1886 y cada vez hay más obesidad. Claro. Así que miren, para un lapso corto, para bajar rápido, ok, de acuerdo, la keto es una muy buena opción, tiene muchos beneficios, pero no a largo plazo. Ok, entonces para eso tiene la mejor, la mejor y la más popular a largo plazo, porque no queremos subir y bajar, queremos bajar y mantenernos abajo. Muy bien, entonces empecemos con el Keeper. Cómo no, vamos a hablar de la dieta, está basada en los principios de la dieta del Mediterráneo. Esta es la dieta que yo recomiendo a todos, desde hace muchos años, excelentes resultados. Vamos a empezar por los probióticos. Al despertar estaríamos tomando kefir, una taza de kefir de 6 a 8 onzas. Y esto muy importante para activar el metabolismo. Tan pronto como me despierto y después viene el desayuno. Ok, y aquí estamos viendo. El desayuno muy sencillo, unos huevitos revueltos, nomás pónganle muchos vegetales. Sí, esto hace un plan balanceado. Esta es la palabra clave, dieta balanceada. Si ustedes quieren hacer otras opciones, vayan con su nutriólogo y díganle, yo quiero una dieta balanceada. Bien, esto para que esté balanceado, el huevito tiene que llevar dos rebanadas de pan y una taza de jugo de frutas. Excelente. Rápido y práctico, exacto. Ahora, vamos a mantener el metabolismo activo comiendo cada dos horas. Y así que entre comidas estaríamos comiendo una fruta que estamos recomendando, sobre todo la manzana. ¿Por qué la manzana? Porque la manzana baja también el colesterol, como los medicamentos para reducir el colesterol y previene el aumento de colesterol. Entonces, una manzana. Ahora, para que esto no nos incremente, sí, para que no nos incremente la glucosa en la sangre, la acompañamos con semillas. Aquí estamos viendo semillas. Se nos cae la manzana, doctor. Se nos cae la manzana. Almendras, almendras o mitades de nuez, seis piezas. Esto hace que no se sube la glucosa y no tengamos problema. Ok, lunch. Rápido y práctico, rápido y práctico. Proteína con vegetales. ¿Qué tan complicado puede ser eso? ¿Y el aguacate? El aguacate, la grasa vegetal, que sería grasa vegetal cruda. Y para que esto se balancee, una fruta mediana. Excelente. Sería una fruta mediana. Otro alimento balanceado. Nuevamente, vamos a mantener el metabolismo activo. Tenemos otra manzana. También puede ser cualquier otra fruta. Una manzana al día, un plátano al día. Extraordinario. Escojan cualquier otra fruta con sus semillas. Y después vendríamos a la cena. La dieta del Mediterráneo establece que tengamos poca proteína y muchos cereales. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a quitar ese hambre por la proteína? Estaremos comiendo tostadas con frijoles. Claro, este es un ejemplo. Puede ser lentejas, puede ser alubias, puede ser garbanzo, pero para nosotros el frijol, dos tortillas de maíz tostada salcomal, medio aguacate y media taza de jugo de frutas. ¡Wow! Entonces, incluyendo el jugo que tiene azúcar. Sí, 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 sí. O sea, es balanceado. Es una dieta balanceada. Quitamos los jugos y ya no está balanceado y ya no tenemos el efecto que queremos. Bajaremos de peso, pero no vamos a bajar la cintura. Van a perder senos, van a perder glúteos, y ustedes no. No queremos eso. Muy bien. Exactamente.